Bueno, recibimos en el estudio con mucho gusto a una joven que sin duda es orgullo, no solo para Jalisco, sino para todo México. Se trata de Grecia Castelazo Martínez, medallista olímpica internacional de física, con quien vamos a platicar precisamente sobre su participación en la última edición de esta Olimpiada de Física. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Y sin duda todo esto historial que nos tienes aquí sobre el escritorio te ha llevado a tener un lugar en el Instituto MIT en Massachusetts. Sí, ya te vas. Ya, ya me voy el viernes, pues ya estamos listos para empezar esta aventura, ¿no? ¿A estudiar qué? Voy a estudiar física y bueno, sí se puede hacer un double major, física y matemáticas, pero en el MIT declaras la carrera hasta el término del freshman year, que es el primer año, mientras te dan tiempo de explorar y de estar muy seguro de lo que vas a elegir. Y tú, tú estás muy segura. Sí. ¿Estás segura desde que empezaste a estudiar física por tu cuenta? Sí. Sí, bueno, física es lo que me llevó al MIT. Yo participé en muchas Olimpiadas, pero pues es una decisión bastante informada elegir física, porque ella ha participado, te digo, en otros concursos, en otros clubes de ciencia, entonces he tenido algo de experiencia y pues sí, lo que más me gusta es física. A ver, lo que te hace especial también, por supuesto, es haber ganado la Olimpiada Nacional. Sí. Y eso te posicionó, ¿cómo? Sí, bueno, en noviembre yo fui la ganadora absoluta de la Olimpiada Nacional de Física, también la primera mujer en lograrlo, fue en León, Guanajuato, pero después de ahí fuimos a un largo proceso selectivo, ¿no?, para participar en la Olimpiada Internacional. ¿Y ahí cómo te fue? Súper bien. Fue un tercer lugar. Sí. ¿Internacional? Bueno, medalla de bronce es un poquito distinto el término, porque hacen una distribución de percentiles, entonces a cierto porcentaje de los participantes les corresponde medalla de oro, otras de plata y otras de bronce. Ok. Y, por ejemplo, nosotros que entendemos el oro, plata y bronce, ¿está de acuerdo a la medición que nosotros consideramos o conocemos? Sí, bueno, es que generalmente en los deportes se entrega una medalla de oro, una de plata y otra de bronce por aquí, o sea, son muchísimos participantes para una sola prueba, entonces, ajá, es diferente. Pero también te colocan como una mujer en América Latina. Sí. O como una mujer latinoamericana sobresaliente de manera especial. Sí, de hecho, fui la única mujer latinoamericana que participó en esta edición y la primera en ganar una medalla en la historia de la IFO. Está padrísimo. Sí, sí. Era mi sueño de toda la vida. Primero creía que solo era la primera mujer mexicana, pero al revisar las estadísticas latinoamericanas. Porque tú lo viste cuando se te ocurrió, te surgió la inquietud, ¿lo viste en una nota periodística? Sí, sí, cuando yo iba saliendo de la secundaria, en una nota periodística vi algo sobre la participación de mi escuela, de mi estado en la Olimpia Internacional de Física, dije yo quiero estar allí. ¿En qué? ¿Dónde estudias? ¿O dónde acabas de terminar tu preparatoria, no? Yo soy agresada del CETI Colomos, ya soy tecnólogo en control automático de instrumentación. Acabo de terminar, sí. Qué ver, bueno, te digo, a ver, pláticamelo en español, pero obviamente los chavos ahora saben perfectamente a qué te refieres, porque son carreras un tanto nuevas, ¿no? Sí, sí son un tanto nuevas. Bueno, en sí la carrera de control ya lleva varios años ahí en el plantel, pero ahora más y más jóvenes están interesados en los ámbitos de ciencia y tecnología, entonces estas carreras tienen más demanda. ¿Qué opinas sobre eso? Porque siempre hemos escuchado estadísticas donde los estudiantes prefieren psicología, administración, medicina, ¿no? Sí, generalmente las personas prefieren ciencias sociales o se tiene mucha la creencia de voy a buscar eso que no tenga matemáticas. Yo creo que no, yo creo que nuestro país está cambiando, yo creo que los jóvenes están descubriendo su talento en estas áreas también y que pues México tiene un mejor futuro. ¿Qué pasaba en la mente de los mexicanos? Que no podíamos o que las mujeres no podíamos con las matemáticas porque solamente era del lado masculino donde predominaba, ¿no? En las matemáticas se le daban a los hombres. ¿Qué pasa con la cultura o las creencias? Sí, bueno, en la cultura pues siempre hemos tenido muy arraigado que los hombres son los que van a poder sobresalir en matemáticas y en física y es muy cierto que pues sigue habiendo muchos menos participantes mujeres que hombres en casi cualquier concurso académico pero pues poco a poco estamos teniendo una mejor participación y rompiendo marcas para demostrar a las demás mujeres que pues sí se puede que lo intenten. ¿Te atreverías a dar un porcentaje de estas competencias internacionales y nacionales? ¿Qué porcentaje eran obres y qué porcentaje eran mujeres? Sí, bueno, de cifras estimadas te puedo decir un número exacto de la IFO pasada, éramos 24 entre aproximadamente 480, casi 500 participantes. No, todavía nos hace falta mucho. Sí, todavía. De hecho, bueno, lo más a lo que se llega es que una delegación lleve dos mujeres de cinco participantes pero son algunos casos especiales, en este caso fue Moldova, el año pasado fue Macedonia, Surina, es muy poco usual. Yo soy la primera mujer que va dos veces a una Olimpíada Internacional, o sea, por México. A ver, platícanos, tienes aquí cinco diplomas, muéstralo a la cámara para que la gente, por supuesto, vea todo lo que has cosechado a lo largo de este esfuerzo, ¿no? Que son dos años ya compitiendo, dos años escarbando precisamente. Bueno, fueron cuatro años en los que yo estuve en las Olimpíadas de Física, desde mi primer día en la prepa. A ver, ¿con cuál vamos a empezar? Tú dime, y yo te voy a ayudar, para yo ayudarte con la medalla y tú nos muestras el... A ver, esta es... Bueno, este fue mi primer nacional de física, es muy especial para mí. Lo... Bueno, gané medalla de plata en 2014, fue en la ciudad de Oaxaca, fue mi primera Olimpíada Nacional de Física. Después, en 2015... A ver, voy poniéndolas acá. La medalla de bronce fue en Culiacán, Sinaloa. ¿Esta qué fue? ¿También una Olimpíada Nacional de Física? Sí, sí, estas tres son Olimpíadas Nacionales de Física. Yo participé en las tres ediciones, bueno, en las tres oportunidades que tuve de ganarme un lugar en la selección Jalisco, pues... Y vamos por una tercera más. A ver, ahí va, voy a mover esta. Y en el año de 2016 me convertí en la primera mujer en ser ganadora absoluta de la Olimpíada Nacional de Física. Bueno, la distribución en la Olimpíada Nacional es que, pues son... Los primeros 30 lugares son medallistas, aproximadamente se entregan 15 bronces, 10 platas, 5 oros. Es la distribución estándar que generalmente se busca. Se le llama ganador absoluto al que gana la primera medalla de oro. Bueno, pues esto está... Esa está padrísima, sin duda, por todo lo que significa del esfuerzo y quemarte literal las pestañas estudiando. Y bueno, estos son mis diplomas, mis participaciones en la Olimpíada Internacional de Física. Pues estas son credenciales, cuando hablamos en el ámbito internacional, cuando tú te presentas con todo este tipo de contenidos, son tus credenciales, hablan de ti. Sí. ¿No? Y en algún momento, alguien que esté buscando precisamente el esfuerzo traducido en estos logros, pues te podrán invitar, llamar. Cuando estás en el MIT o cuando estés ahí, ¿seguirás pretendiendo ir a la Olimpíada de Física? Ok, bueno, en particular, la Olimpíada Mexicana de Física, en la que yo participé para llegar a la internacional, solo está destinado para estudiantes de preparatoria. Entonces yo ya concluí mi trayectoria. Pero, pues claro que yo me voy a dedicar a la física, entonces más bien lo que voy a buscar, pues son congresos, iniciar investigación desde la licenciatura, etc. Pero yo ya no puedo participar en las Olimpiadas, aunque me gustaría. Me gustaría que fuera como en el deporte, que pudiéramos hacer una carrera olímpica, pero bueno, todavía no es así. Pero cuando entras a la parte de la investigación, aquí es muy interesante porque tendrás que asistir a foros a explicar tus teorías cuando estas resulten, que las compruebes y que den un resultado o que sobre todo den un beneficio al desarrollo de tu comunidad, de tu país o del mundo entero, ¿no? Claro. Bueno, hay muchísimos proyectos de impacto incluso global en MIT, hay muchísimas oportunidades de investigación para los estudiantes de licenciatura, pero bueno, ya para comprobar una teoría o para producir contenido nuevo, pues si necesitas ya estar más avanzado, más bien lo que yo voy a estar buscando es la oportunidad de trabajar con algún investigador que me permitan aprender un poco más. Aguanta, 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 porque igual vas para allá en algún momento ahí que te toque presidir precisamente una reunión, un congreso, una sala, una charla, un taller, no sé, no me imagino, pero este, o me estoy imaginando gran cantidad de cosas. Esta última medalla es precisamente la del mundial, ¿no? Sí, es la Límpada Internacional de Física, fue en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, literalmente al otro lado del mundo, son 12 horas de diferencia y pues me convertí en la primera mujer. mexicana y latinoamericana en obtener una medalla. También es muy importante mencionar que en este año se alcanzó la mejor participación para México en la historia, la mejor participación que se había tenido fue en la Olimpíada de 2011 en Tailandia, donde se obtuvieron cuatro bronces, esta vez fueron cinco y la prueba es completamente individual. Y te fuiste con otros chavos, ¿no? Sí, no, 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 la delegación es de cinco, eran cuatro estudiantes más y yo, tres son de Monterrey, uno de la Ciudad de México y pues yo de aquí de Jalisco, pero en general se tiene pues más diversidad en las delegaciones, en otros años no sé, más representantes de otros estados. Déjame preguntarte antes de despedirte, ¿no estás saturada de tanta información de lo que estás haciendo y lo que viene, el MIT, tu llegada ya, estudiar, estudiar contenidos, no te quieres ir al cine, no te quieres ir a bailar, ¿tienes despedida ya de tus compañeros? Sí, sí, me han hecho, esta ha sido una semana bastante difícil, bueno, le he dedicado mucho a despedirme de mis amigos, de mi familia, de mis profesores y ha sido bastante duro, decir adiós nunca es fácil, pero pues también es súper padre ver que dejas una marca en las personas y todo el cariño que ellos te dejan y pues también lo que tú te llevas de ellos, ¿no? Entonces sí, siempre he buscado encontrar como ese equilibrio en mi vida. Bueno, pues dejas algo muy importante en México, estoy segura que estando allá y con el éxito que tengas no te olvidarás de este país, de darle precisamente este ejemplo para todos los que te están escuchando y viendo. Muchísimas gracias. Gracias.